Y la Policía Nacional investiga el pamfleto donde el ELN declara objetivo militar a la empresa petrolera Ismocol en el departamento de Arauca. Al parecer estarían presionando para el pago de la extorsión. La Policía Nacional con su grupo de inteligencia realizan las respectivas investigaciones para verificar si el pamfleto del ELN donde declaran objetivo militar a una empresa petrolera en el departamento de Arauca es real o no. Nosotros con nuestros grupos de inteligencia y de policía judicial estamos verificando la veracidad de este pamfleto que circula más por redes sociales pero que ha llegado a varios ciudadanos. De ser así cierto, básicamente quien deberíamos nosotros solicitar era la salida del departamento no de una empresa sino de este grupo terrorista del ELN que ha venido generando zozobra y pánico a las diferentes empresas y a las personas que quieren generar desarrollo aquí en el territorio araucano. El pamfleto fue distribuido entre los municipios de Saravena y Fortul. Estamos verificando, parece que inicialmente sale entre Fortul y Saravena la distribución, un lugar que digamos hace presencia delictiva a este grupo al margen de la ley. Hasta el momento no se ha podido tener comunicación con la empresa petrolera que fue declarada objetivo militar por la guerrilla del ELN. No hemos tenido comunicación directa con ellas, esperábamos saber si van a instaurar alguna denuncia. Creo que ellos están haciendo una evaluación interna de cómo está la situación de la empresa. Al parecer sería una forma de presión de la guerrilla del ELN para que cancelen alguna suma de dinero. Es posible que sea uno de los mecanismos que ellos utilicen para generar temor a la empresa, buscar presión para que puedan recibir algún dinero producto de extorsión que ellos generan. De otro lado, el alto oficial se refirió a las muertes violentas que se han presentado en los últimos días en el departamento de Arauca. Se nos han presentado unas muertes violentas, una entre Fortul y la vereda La Esmeralda, fue allá un cuerpo sin vida, aproximadamente 20 a 27 años de edad. También en el municipio de Fortul fue allá un cuerpo sin vida, ahí sobre el eje vial entre la vereda Palmarito y la vereda Caranal, también un cuerpo aproximadamente entre 40 y 45 años de edad. Y en Saravena también tenemos un homicidio en la carrera 12 con calle 29, allí un cuerpo sin vida de un ciudadano entre 20 y 24 años de edad. De este último caso tengo entendido que estaba, recién había alquilado un negocio y estaba allí atendiéndolo. De los demás casos estoy pendiente por verificar, uno, nacionalidad. La primera hipótesis es que al parecer son venezolanos, pero lo estamos verificando y ¿quién pudo haberlo cometido? Lo que tradicionalmente nosotros encontramos es que alrededor de eso están siempre grupos al margen de la ley, pero estamos por establecerlo. Al parecer estas personas son asesinadas por retalaciones por parte de los grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento de Arauca.